La Concejalía de Cultura y Fiestas ha informado de los detalles de las actividades organizadas por su departamento para la programación de verano 2021. Lola Cazalilla ha señalado que de las 79 acciones organizadas, el 90% son de carácter gratuito. Las 41 actividades restantes, hasta completar las 120 que ofrece la Concejalía, se realizarán con la colaboración municipal y se enmarcan en el ciclo de verano del Baluarte de la Candelaria, que se presentará próximamente junto a los organizadores. Así, de toda la programación presentada hasta ahora, solo hay ocho conciertos de pago, los que corresponden al cartel del Castillo de Santa Catalina, organizados por Teatros Cádiz, y que se celebrarán los viernes de julio y agosto, con un cartel con nombres tan atractivos como Carmen Boza, Dani Llamas, The Electric Alley o Rosario La Tremendita, entre otros. También habrá conciertos gratuitos en el mismo espacio, que son los cuatro correspondientes a las noches abiertas en el Castillo de Santa Catalina, que se incorporan por primera vez este año en la programación. Se celebrarán todos los miércoles, entre el 21 de julio y el 11 de agosto, con las actuaciones de Turmalina, Wichok, Carlos Bueso y Benji Montoya and the Freed Monads. Entre las novedades para este 2021, Cazalilla ha citado también el aumento de las actuaciones en el templete, tras la buena acogida que tuvo el año pasado, manteniéndose como actividad gratuita. El Castillo de Santa Catalina también acogerá una de las novedades de este verano, un castillo de cine que se desarrollará los domingos, lunes y martes de los meses de julio y agosto. En total se proyectarán 23 películas que abarcan varios géneros cinematográficos. Asimismo se incorpora la Feria del Libro a este mes de julio, recordando que está dedicada la candidatura de Cádiz como sede del X Congreso Internacional de la Lengua Española. Todo ello sin olvidar el ciclo de cortos de alcances fuera de alcances entre el 2 y el 23 de agosto, el Shorty Week, el 3 y 4 de septiembre o los conciertos en el Baluarte de la Candelaria, que se desarrollarán del 14 de junio al 18 de septiembre, que se presentarán próximamente en su totalidad, aunque ya hay algunos contenidos conocidos, como los nuevos jueves flamencos, falete íntimo, el concierto de Arcángel o los martes de carnaval. ¿Qué te ha pasado? ¿Lo sabes? A toda esta oferta, por supuesto, se le une una docena de exposiciones, de las que podrá disfrutar el público durante todo el verano, en diferentes espacios de la ciudad.